¿Tienes déficit de atención desde chiquito porque tus papás nunca te vieron? ¿Ausencia de calcio en los huesos y una motocicleta súper común que quieres modificar para sentirte diferente al resto y así tener motivos para despertar cada día? ¡Sí! Bueno simio, estoy para ayudarte con modificaciones para parecer retrasado mental. Primero y más importante, llenarte el vacío que tienes al sentirte ignorado por tu familia y la sociedad. Para esto tienes tres opciones que puedes acoplar de acuerdo a tu presupuesto. La primera es pedirle presado un taladro a alguien y perforar los costados de la salida del escape. No vas a correr más ni aumentará la potencia, solo tendrás la misma estética pero con más ruido. Pero si lo tuyo es hacer que las personas sepan de tu existencia, puedes irte al extremo y directamente cortar el escape de tu moto. Eso hará la moto más ligera y sumando tu bajo peso a causa de tu desnutrición, tendrás una mejor relación peso-potencia. Y al mismo tiempo, las personas en la calle podrán decir, wow, que impresionante es el sonido de una moto monocilíndrica de baja cilindrada con el escape cortado. Eres muy valiente amiguito, las personas con cerebro no nos animamos a tanto. Y míralo por el lado positivo, es la forma más económica de llamar la atención en la calle. Incluso te sirve como sonido de apareamiento cuando transitas por barrios de escasos recursos. Pero asumamos que ahora te va bien en la vida y decides comprarle a tu itálica un escape a Krapovich, Yoshimura o SC Project. ¿Y qué crees bro? Aparte de que cuesta más que tu moto, no se fabrican para ese modelo. Así que puedes optar por una réplica que ronda los $700 a $1,500 pesos. Dependiendo de cómo te quiera ver la cara el vendedor al darte un pedazo de tubo con forro de plástico. ¡Excelente bro! Ahora solucionamos tu déficit de atención. Vamos por algo que te puede interesar y es la visibilidad en las calles. Usar lentes podría ser una solución, pero ¿para qué invertir en tu salud si puedes gastar en tu moto? Con unas exploradoras, pero no inviertas en exploradoras de calidad como Lexon o Auxbin. Lo que tú necesitas es una réplica china de Aliexpress o cualquier cosa barata que te encuentres en Mercado Libre. Te voy a enseñar cómo puedes encontrar a un vendedor igual de retrasado que tú. Basta con poner HiperLED, una palabra inventada para estafar. Porque ninguna parte de la ficha técnica o el fabricante especifica la palabra. Además, los vendedores en línea le dicen HiperLED hasta los foquitos de Navidad. Otra forma ridícula de llamar a un proyector es ojo de pez, ojo de ángel, ojo de demonio, ojo de águila o cualquier cosa que se quieran inventar. Si tienes trovos, mucho mejor. Así molestas más a esa sociedad que te excluye y te tiene envidia porque tú y solo tú llevas el tuning al siguiente nivel. Pero no sin antes llenar de estampitas tu moto. Mientras más ajena a la marca de tu moto, mejor. Puedes ponerle Honda a tu Itálica, Yamaha a tu Dynamo o BMW a tu Vento. Si tu moto es un intento de Cafe Racer, la mejor modificación es ponerle una X de cinta aislante. Eso mejora la estética 10 de 10. A tus rinecitos de rayos le puedes poner popotes de colores. Así matas dos pájaros de un tiro. Evitas que una tortuga coma los popotes y segundo le das un look diferente a tu proyecto. Pero si lo tuyo no es usar basura y quieres algo más profesional, ve a tu ferretería más cercana y pide las latas de pintura más baratas que encuentres. Mientras más gigante y fluorescente, mejor. Lo importante es hacer contraste con tu tono de piel. Quema algo de lechuga para agarrar inspiración y deja que tus dotes de Da Vinci fluyan. Pinta rines, tapas, no olvides pintar sobre el número de serie del motor para que en los retenes no se den cuenta que es robada. Con esto concluimos con tus modificaciones estéticas. Ahora nos iremos al performance. Ya sé que eres un talento perdido de MotoGP, con la necesidad de demostrarle al mundo tus habilidades de conducción. Y qué mejor que un turbo eléctrico. De hecho, tengo un video explicándote todas sus virtudes. Si tu presupuesto no es tan elevado, solo ponle un filtro de alto flujo de dudosa calidad, que permite ingresar tierra a la recámara de combustión. Eso hace que la combustión cuente con minerales. Los minerales son nutrientes para el cuerpo y si a ti te faltaron nutrientes, no permitas que a tu moto le falten. Lo tuyo no es el silencio. Te encanta hacer ruido con el escape y cuando estás estacionado afuera de tu secundaria local, lo que necesitas es enseñarle a todos que el reggaetón corre por tus venas. Y debes demostrarlo con las bocinas de peor calidad que te encuentres. Aunque si quieres ahorrarte saber cuál es la diferencia entre positivo y negativo de un par de cables, Itálica te espera con la poderosa AT125RT. Incluye bocinas de fábrica. Ahora para complementar tu experiencia mononeuronal, falta la cúspide de las modificaciones. Recortar tu suspensión. Hacer chaparrita tu moto es señal de que vives en zonas con calles bien pavimentadas, en donde los topes y baches no existen. Hay varias formas de hacer esto. Directamente cortando la suspensión y poniendo un fierro, recortar el chasis para perder rigidez torsional, digo, perder peso, o hacer cualquier jalada que hayas visto en un tutorial de YouTube. Recuerda no usar casco, porque un casco es pesado y afecta tu relación peso-potencia. Para que te des a respetar en el barrio, debes de usar tu gorra de gallo. Es más ligera y aerodinámica. Estoy tan feliz de hacer este servicio a la comunidad. De nada por tanto y los perdono por tan poco. Bye.